Eh, bueno, si efectivamente fue un homenaje al cine mexicano, de alguna manera quería tener, eh, siendo yo una imagen tan fuerte de televisión, pues no me iba yo a rodear de gente de televisión porque quería cobijarme con gente de cine y pues nadie como nuestra tibia del cine nacional, que es este, la de Celia Ramírez. Yo pasé un casting en donde Eugenio me cargó y me llevó. No lloré ni chisté ni nada, sonríe todo el tiempo, ¿sabes? Sí, porque aquí cuando no pudo, tuvimos que pasarla por toda la oficina y luego la gente dijo, no, sí, contrato. Sonrió todo el tiempo. No, decidimos, este...